Hola, soy Goku. Les quería informar que VaxD y su equipo han creado un nuevo servidor de Discord que está muy fachero. Así que, les invito a unirse para poder hablar y jugar con gente muy sexy. Y ahora para que Milk no se entere que me fui a entrenar con el señor Ruiz, les voy a enviar un enorme... ¡KAME HAME KAAA! Oh my god, esto va a ser épico, papos. Como bien han visto en la miniatura y en el título, este Ed Hunt 2024, o bueno, The Hunt, es el peor evento de Roblox y en este video te explicaré por qué. Pero antes, recuerden que pueden hacerse miembros del canal, ahora mucho más económico ya que como dije anteriormente, no voy a tener tiempo de estar activo y por ende ya no habrá beneficios para los mortales. Pero si es que quieren apoyar pues me ayudarían mucho a poder pagar la comida de mi perrito, quien se los agradecería muchísimo. ¡Puta que rico eh! Sin nada más que decir, comencemos. Bueno, antes que nada quiero decir que estoy decepcionado, ya que Roblox nos ilusionó a todos con el regreso del Ed Hunt para este año, pero desafortunadamente no es así. Puesto que Roblox en ningún momento dice que se trata de un Ed Hunt, y además sale que es la primera edición, cosa que podemos inferir de que se trata de un nuevo evento pero con una temática similar a la del Ed Hunt. Pero a todo esto me preguntarán, de si esto es así. ¿Entonces por qué hay algunos emblemas y premios que son huevos? Y pues la verdad es que justamente yo lo considero como una estrategia de marketing para que los que no saben el contexto del evento, piensen que es un Ed Hunt y se pongan a invertir su tiempo y Roblox, sin darse cuenta de la realidad. Además de que el nombre tampoco ayuda a diferenciarlo y cualquiera puede confundirse, y por cierto, los youtubers tampoco ayudan XD. Otra cosa que cabe mencionar, es que hay una posibilidad de que si sea un Ed Hunt, ya que tiene la misma forma, con los portales a diferentes juegos, los huevos de premio como mencioné anteriormente, y la similitud del nombre. Solo que los de Roblox quisieron modificar ciertos aspectos para adaptarlo a los nuevos avatares, esas skins horribles que le quitan toda la esencia y estilo al Roblox. Y pues, no me parece algo extraño que hagan esto, ya que a Roblox últimamente le ha dado la manía de querer cambiar todo. Ahora, la primera razón por la que considero que este es el peor evento, o al menos, uno de los peores ya que en un futuro llegarán otros eventos mucho peores, es por la estúpida cantidad de monetización. Se supone que el Ed Hunt básicamente es un evento en donde se conmemora la Pascua, y los premios en todas las anteriores ediciones eran gratuitos, simplemente tenías que invertir un poco de tiempo y esfuerzo en completar las misiones y conseguir todo. Pero no tengo idea de por qué le han metido un pase que cuesta 800 Robux, el cual antes costaba 2635, pero lo bajaron seguramente por las críticas, y lo peor es que los ítems que desbloqueas con ese pase, son los mismos que hay en el pase gratis, solo que estos son dorados XD, cero originalidad la verdad. Pero eso no es todo, hay una forma de conseguir ese pase dorado de una manera gratis, entre comillas. Y es usando una skin retro por cierto, llamada Corblox de Twulker. Y ahora viene lo gracioso, seguramente piensen que al costar el pase 800 Robux, la skin tal vez cueste unos 50 Robux menos, para que no haya una diferencia significativa, jaja, pero no, la maldita skin cuesta 29.000 Robux. ¿Qué? Dios mío, ¿qué es esto? Encima lo ponen como una alternativa, que estafa. ¿Qué más quieres Roblox, que compremos un Dominus o ir a Júpiter? Luego de esa mamada, tenemos los objetos diarios, los cuales van a tener un tiempo limitado para poder conseguirlos, ay no perdón, me equivoqué, van a poder comprarlos, por ejemplo el primero son unas gafas todas feas que cuestan mil malditos Robux. Si 800 Robux son 10 dólares, mil Robux serían 13 dólares, y con eso en mi país me puedo comprar un combo de pollo a la brasa, para que quiero unos lentes todos feos que solo usaré una vez si con ese dinero puedo alimentarme. Antes de seguir, me acabo de enterar que agregaron unas espadas, que cuestan 36.000 Robux, o sea casi 130 dólares. Solo debo decir wow, no pensé que Roblox sería capaz de hacer esto. Y eso no es todo, ya que han aprovechado para crear una gift card, que según ellos, es inspirado en The Hunt, pero que coincidencia, que sea un huevo de pascua no? O sea, si está inspirado en The Hunt y el item es un huevo, me hace pensar que el evento si es un Ed Hunt. Ustedes creen sus propias conclusiones. A cierto, la mamada esa cuesta 8 dólares y 50 centavos, pero lo que me da risa es que el precio original era de 10 dólares y abajo sale, tu ahorro es de 1 dólar y 50 centavos. Si no entienden el contexto, las empresas siempre le suben el precio a sus productos y luego los bajan, para que las personas piensen que como le han bajado el precio es un ofertón y están haciendo una buena inversión con su plata, pero en realidad estás quedando como un completo tarado y las empresas se están riendo de ti por gastar tu dinero en algo que probablemente ni vas a usar. La segunda razón, es la cantidad de juegos que nadie conoce y sin sentido que han metido. Ojo, no tengo ningún problema con estos juegos, pero se me hace bastante tonto poner juegos como Vicey The High School, Berry Avenue Roleplay, Catalog Avatar Creator, Lifetog The The Roleplay, My Hello Kitty Café, y otros más, que la verdad, no sé por qué forman parte del Ed Hunt XDD, o sea, que se supone que voy a hacer en Catalog Avatar Creator, ponerme un avatar de un huevo y así me dan el emblema. Y por cierto, antes de que me critiquen, sí he entrado al juego, y la verdad, no tiene nada que ver con lo que es, o sea, simplemente se engañan ellos mismos. Tenemos juegos bastante buenos que no están en el Ed Hunt, como Residence Massacre, Evade, Murder Mystery 2, Blox Fruits, Dragon Soul, Untitled Boxing Fight, Rainbow Friends, Weird Street Dad, Flag Wars, Cheese Escape. Ay, pero están poniendo juegos antiguos ya que el evento trata de hacer referencia al pasado. En ese caso no veo a Zombie Rush, Hail Breach, Prison Life, War Cat Pizza Place, Granny Original, Dawn Spire Brick Wattle, Epic Minigames, Tower of Hell, Flare The Facility, Horrific Housing, Bugabuga, y muchos otros más. No hay excusa. Por último, las misiones no tienen la dificultad que había antes, es más, ni se han esforzado en hacer una buena presentación de sus juegos, y aquí me voy a centrar en un juego y una comunidad en específica, para los que no me conocen yo soy conocido por subir juegos de FNF de Roblox, y pues, si no les interesa esto pueden saltarse esta parte, pero para los que sí, quédense. Ustedes saben que Funky Frida ya ha tenido muchos problemas y eso, pero vamos a hacer como si no hubiera pasado nada de eso, y analicemos el por qué lo metieron a Lethunt. Primero, es uno de los peores RAW FNF Games, no es una opinión popular pero no hay que mentir, dejemos la nostalgia de lado y pongámonos críticos, comparado a otros juegos, no les llega a los talones, no resalta en contenido, no resalta en animaciones, no resalta en estética, no resalta en canciones propias, no resalta en contenido original, y menos en actualizaciones, solamente tiene un punto a favor en optimización, y eso que los demás RAW FNF Games se están concentrando en mejorar este aspecto así que próximamente ya ni en eso destacarán. Segundo, es un juego que ha estado muerto casi un año entero, como a Roblox se le va a ocurrir meter un juego que no ha traído actualizaciones seguidas, literalmente se estaría arriesgando a no generar ganancias, ah pero como es Funky Frida y no les importa eso. Tercero, si es que querían que la comunidad RAW FNF esté presente en el E-Hunt, entonces por qué no pusieron a los demás juegos como Freedainite Partying, Project Fang Knight, Literary FNF, Monday Morning Misery, Rat, hasta está Freedainite Blocks Xen, que se podría decir que es el más popular de todos los anteriores. Todos estos juegos, podrían haber estado en el E-Hunt y seguramente se lo hubieran tomado en serio y hubieran hecho un gran trabajo, ya que la verdad es que Funky Frida y no pudo hacer eso. Lamentablemente, opino que la comunidad quedó como algo básica y sin originalidad, ya que literalmente lo que hicieron para conseguir el emblema fue poner 4 canciones y ya. Lo peor es que ni dificultad tiene, ya que estuve probando las canciones, y a pesar de que saqué una accuracy bajísima y fallé a propósito me dieron el emblema XDD, hasta poniéndole el Rey Máximo es fácil. Como es el único juego de FNF presente, ellos nos están representando en el E-Hunt, por ende, yo creo que al menos pudieron poner un poco más de dificultad, por ejemplo no bajar de 70% de accuracy, o no sacar más de 70 misses. Y si piensan que es algo exagerado para los jugadores que no conocen nada del juego, pues, parece que nunca han jugado un E-Hunt, ya que, en mi experiencia, hubieron muchos juegos que nunca había probado en mi vida, y las misiones estaban bien difíciles, por eso en muchos casos tuve que quedarme farmeando y practicando muchas horas para poder completarlo, de eso trata el E-Hunt, o bueno, de eso trataba el E-Hunt. No sé cómo hay personas que se conforman con esto, la verdad, es lamentable. Pero bueno, espero que les haya gustado el video, pueden dejar sus opiniones sobre este evento que las estaré leyendo. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!